¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Entonces, la gente se va a preguntar, ¿qué ha pasado con los miemeles? Para ti, ya estaría en la ciudad, ¿qué? Chargando dinero para hacer eso, ¿eh? Sí, 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 sí. También se hace que las máquinas sechua, por estabilizar el poder en caso de los miemeles. Electricity is not everywhere. En Karamoja, las personas no tienen eléctricidad. Así que, hemos llegado con esta idea para mejorar sus miemeles. Para mejorar su vida. Esta es la Uganda. Como yo, me encanta mi país, Uganda. No podemos dejar que los miemeles. Nosotros somos hermanos y sisters. Estamos en la era. Estamos en la era. Ahora estamos en .com. Pero, como yo, algunos de los miemeles no están educados. Algunos de los miemeles no están educados. Algunos de los miemeles no están empleados. Si tienes una casa de la casa, puedes conseguir un teléfono de los miemeles. O sea, al menos, tienes algo. Pero, cuando tienes algo que hacer, no quieres que sobrevivir en Uganda. Como ven, algunos de los miemeles no están durando. Si se están durando, en algún lugar, en el terreno, se está causando polución. Estos miemeles no desigualdad. Y, en ese proceso, se está causando polución. Y, si deciden, los miemeles no se puede causar polución. En cuanto a eliminar polución, se decidimos que recifiquen para traer un nuevo producto. y el producto es muy pesado. Pero puedes ir a todas las empresas. Tienes tu mujer en casa, que te daño, así que decidiste ponerlo en la empresa y puedes encontrar coqueroces. Pero cuando llegamos a este proyecto, buscamos los materiales que necesitamos. Por ejemplo, tenemos todos los computadores aquí en la escuela. Así que necesitamos algunos computadores, para que puedan elegir los materiales. Necesitamos con esto. China y Rusia y América, para ellos también empezamos a usar en Uganda. Y esa organización está tratando de cooperar con ellos, con la idea que usamos para desarrollar sus ciencias, para que nuestros ciencias en Uganda también desarrollen. Como estamos vendiendo a ellos, y aquí en Uganda estamos salvando, porque no vamos a comprar de ellos. Este es el St. Kalimba Invarta Project. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!